Hola, bienvenido a una nueva edición de Crónicas Subterráneas, el podcast de Crónicas Subterráneas. Hoy es día 15 de enero del 2015, según el calendario oficial occidental, esta es una emisión en directo a través de Spreaker.com. Y ahora mismo son las 10 y 3 minutos de la mañana, según la Oda Central Europea. El que te habla es José Manuel Goch, y hoy vamos a hablar, vamos a comenzar por temas económicos, y vamos a llamar a este podcast, el eudo se da un batacazo, es decir, el eudo se da de morros, porque ayer el eudo bajó del precio inicial que se le puso en 1999. Pero antes, como siempre, para continuar, y es precisamente la razón por la que podemos, la que puedo continuar, un mensaje de nuestro patrocinador. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo, comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Entiendo perfectamente a todos vosotros los que decís que el oro no se come. Porque es verdad, hasta el momento los seres humanos no comemos oro por lo que padecen. Quizás podemos utilizar el oro monoatómico para asuntos de salud o estas cosas. Porque dicen que va bien. Incluso dicen que va bien para evitar la vejez. Para mantenernos jóvenes. Pero bueno, esto de tema lo dejo de lado. Pero quiero decir que entiendo perfectamente. Y si muchos de vosotros los que decís que el oro no se come tenéis vuestras propias tierras y podéis plantar vuestras lechugas, vuestras patatas y ese tipo de cosas. Y no necesitáis dinero, porque el oro es dinero. Pues felicidades, porque mi objetivo es también ir hacia ahí. Pero mientras tanto, si en cambio eres una persona que trabaja por una nómina. O que eres un autónomo. O eres una persona que está dentro de lo que podríamos llamar esta matriz, esta sociedad. En la cual nuestro trabajo nos lo pagan con eudos, con dólares, con la moneda que sea. Porque ahora mismo todas las monedas son monedas que se llaman fiat fiduciarias, que están creadas de la nada. Puedes ver por ejemplo en Youtube en mi canal, donde yo explico cómo se crea el dinero de la nada. Pues el caso es que si te levantas todos los días, digamos a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Para ir a trabajar con ilusión, porque luego te dan, o sin ilusión. Pero bueno, vamos a ponernos positivos. Vas a trabajar con ilusión, porque luego recibes un sueldo, sea semanal o mensual. Tienes que darte cuenta y entender que si te pagan en estos billetes, en estas monedas, en estas divisas. Porque en realidad no son dinero, son divisas. Estos papelitos, dinero-papel, dinero del monopoli realmente. Tienes que entender que hoy, ahora mismo, por ejemplo, si cobras 100 euros, no puedes comprar 100 euros de cosas que, por ejemplo, hace un mes. Digamos que hace un mes o hace dos meses podías comprar con 100 euros de ahí 90, 92, 93 euros de valor. Entonces, tenemos que entender muy bien la diferencia entre precio y valor. Mientras que el eudo se está dando este batacazo, porque ayer bajó por debajo de lo que es el precio de inicio en 1999. Tengo delante ahora mismo una noticia de Reuters. Y el eudo, dice, se golpeó en una bajada, bueno, llegó a lo más bajo en nueve años, un 0,3% en el día anterior. Porque llegó a un, con el intercambio con el dólar, un eudo equivalía a un dólar con 17, 28 céntimos. Pero es que el precio que se puso como referencia el 4 de enero de 1999 era de un dólar con 17, 47. Es decir, que ahora mismo el eudo tiene incluso menos valor. O sea, sí, valor precisamente. No estamos hablando del precio, sino valor, porque lo importante es el valor adquisitivo. O sea, lo que puedes obtener de intercambio con el dinero que te dan por tu trabajo. Ojo, el eudo tiene menos valor, puedes comprar menos cosas que incluso en 1999, cuando pusieron su precio. Y en realidad, hasta el año 2001 no lo pudimos tener en moneditas. Y yo fui de los primeros, de los primeros que fui al banco a cambiar pesetas por eudos. Yo era de los convencidos de que el euro era algo bueno. Sencillamente porque en esa época era un ignorante de cómo funcionaban estas cosas monetarias. Y era un ignorante de cómo se creaba el dinero. Y era un ignorante de cómo funcionaba este mundo, digamos. Era muy... No me había preocupado en buscar la información, en entenderlo. Pero todavía no estaba yo conectado a internet y no sabía las cosas que ahora sé. ¿Sabes? Ya se sabe que con la experiencia te haces más sabio, ¿no? Bueno, pues el caso es que ahora mismo el euro está perdiendo su poder adquisitivo a pasos forzados respecto al dólar. Que el dólar, pese a que ya el petrodólar lo podemos dar como difunto, todavía es la moneda de referencia en este mundo, en esta sociedad en la que estamos. Así que nos encontramos en esta situación. Y, por supuesto, para que podamos entenderlo, si ya sé que el oro no se come. Si en vez de recibir tu salario mensual o semanal con dólares, eudos, libras esterlinas o la moneda fiduciaria que fuera, lo estuvieras recibiendo en oro, pues, sencillamente, no notarías esta diferencia de poder adquisitivo. Porque el odo, por supuesto, al perder poder adquisitivo, el eudo, el odo mantiene su poder adquisitivo, por lo tanto, parece que está subiendo de precio. Pero, en realidad, lo que ocurre es que, si, por ejemplo, si hace una semana un gramo de odo en el mercado costaba 32 eudos, ya da un gramo de odo en el mercado, está a punto de superar los 34 eudos, no significa que el odo haya subido de precio, sino que hace una semana podías comprar lo mismo con 32 eudos que ahora con 34. Así que espero que se note la diferencia y que podamos entender que el odo no es una inversión. En realidad, como mínimo, no te hace perder el valor de tu trabajo. Ojo, si tú trabajas y este mes vas a cobrar en eudos o en dólares o en cualquier moneda y no te han subido el sueldo este mes, y fíjate lo que te digo, porque normalmente la revisión de los sueldos es de anual, es decir, que mes a mes vas perdiendo poder adquisitivo y luego, en la revisión anual, ni siquiera te lo compensan tampoco. Y luego esto, además de la pérdida de poder adquisitivo con la moneda, luego tenemos el otro impuesto encubierto, que es la inflación, la subida de precios, que hay dos formas en las que se puede ver cómo funciona la inflación. Una forma es lo que ahora nos va a ocurrir porque el señor Draghi, el señor Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, va a hacer un nuevo quantitative easing para el eudo. ¿Qué significa esto? Que le va a dar la palanca de impresión, bueno, impresión virtual, porque prácticamente el 95% del dinero fiduciario que existe está en los ordenadores, no está en billetes ni monedas. Pero bueno, le va a dar a la palanca de la impresión de eudos y va a inundar, igual que hizo la Reserva Federal estos últimos años, va a inundar de eudos otra vez a Udopa y al mundo. Unos eudos que cada vez tienen menos valor. Unos eudos con los cuales ya no puedes comprar lo mismo que hace un tiempo. Y ahora va a haber una inflación porque van a haber demasiada cantidad, van a subir la cantidad de eudos. Que por cierto, ya sabes que esta cantidad de eudos no va a ir a nuestros bolsillos tampoco, porque se va a quedar en las capas superiores de la pirámide. Las grandes empresas. Y recordemos que este señor Draghi trabajó para Goldman Sachs. Y Goldman Sachs, aunque no se escribe exactamente igual, se pronuncia como si fuera Goldman Saquea. El hombre de lodo Saquea. Es muy divertido los nombres si empezamos a escuchar lo que significa si hacemos un juego de palabras con los nombres de esta gente anglosajona. Bueno, pues el Draghi, Draghi Dragón, otro juego de palabras. Tenemos aquí al señor Draghi que es el que firma estos billetitos de Monopoly. Coge un billete nuevo de 10 eudos o cualquier billete nuevo. Y fíjate que es el que firma estos papelitos. Que firme el señor Draghi para mí es igual que si cojo yo un papel y lo firmo. Porque es lo mismo. Esto ya lo mostré en un vídeo que hablé de la creación del dinero. Cogí un papelito, escribí, lo firmé yo y ya era dinero. Bueno, pues esto es lo que ellos llaman dinero. Y lo que apropiadamente es papel moneda del Monopoly. Tiene el mismo valor que el Monopoly. Si ahora mismo decidimos que los papelitos del Monopoly podemos ir a la panadería y comprar con ellos. Tienen el mismo valor. Ninguno. Es una cuestión de ponerse de acuerdo. Así que estamos en esta situación ahora mismo. Y tenemos que darnos cuenta de que el único resquicio que tenemos. Y es que no quiero. No es que quiera yo hacer más propaganda de nuestro patrocinador. No, pero el único resquicio que tenemos ahora es el odo. Y por suerte ya antes solo los ricos podían hacerlo. Podían comprar odo. O intercambiar. No es comprar, digamos. El odo no se compra. Es un intercambio de dinero, ¿no? Intercambiar papelitos por esta moneda que nos protege del poder adquisitivo. Y en más noticias económicas, por ejemplo, nos encontramos aquí que Rusia ha cortado el abastecimiento de gas a seis países europeos. Es otra noticia económica, pero realmente importante porque todavía estamos en el invierno. Y dice la noticia, leo aquí en Sidohech, que Vladimir Putin ordenó al gigante de la energía estatal rusa, Gazprom, cortar el abastecimiento a través de Ucrania en medio de acusaciones que su vecino está sifonando. Bueno, sería como quedándose y robando el gas ruso. Así que debido a estos riesgos de tránsito para los consumidores europeos en el territorio de Ucrania, Gazprom ha cortado las exportaciones de gas en Europa al 60%, poniendo a Europa, el territorio en el que estamos, la Unión Europea, en una crisis energética en odas. Parece ser que el objetivo de Rusia es pasar el gas a través de Turquía, pero hasta que eso ocurra, y miremos que Turquía tampoco es un sitio que esté muy estable, pues hasta que eso ocurra, parece ser que los países del centro de Europa, sobre todo, puesto que aquí el gas nos viene más de Algeria, aquí en España, el gas va a haber un problema de abastecimiento en el centro de Europa. Esto realmente es muy, muy grave. Y más cosas tenemos. Todavía continúa la cola del atentado de Charlie Hebdo, y hay noticias así extrañas como un hombre de Ohio arrestado por un plan inspirado en ISIS para hacer explotar el Capitolio de Estados Unidos. Bueno, dice, ¿qué mejor manera de acordarnos de la amenaza terrorista que un lunático ponga bombas escudándose en ISIS y ataque al distrito de Colombia? Dice, pues eso es lo que pasó hace una oda cuando el FBI arrestó a un hombre de Ohio por hacer planear un ataque inspirado en el Estado Islámico contra el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, este puede ser un lunático, puede ser bandera falsa, ya es que prácticamente no hay diferencia entre una y cosa. Otro artículo, ¿qué hagas cuando la tiranía del gobierno y el terrorismo trabajen mano a mano? Bueno, eso es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido desde siempre. La tiranía del gobierno se apoya en el miedo de los ataques terroristas que ellos mismos financian. No estoy inventándome nada, me gustaría estar inventándome nada. A ver, a mí me gustaría estar viviendo en un mundo de mariposas, de florecitas, de todo este tipo de cosas que no ocurriera esto. Pero puesto que ocurre, pues bueno, tenemos que saberlo y tenemos que protegernos ante este tipo de cosas. Y bueno, si cambiamos de noticias, ayer parece ser que hubieron dos explosiones en una estación del metro de Santiago de Chile, que parece, dice, supuestamente como parte de un plan para robar en cajedos automáticos, por suerte no hubieron heridos. Nos encontramos que el Dalai Lama confiesa que es marxista. Aquí en Cataluña, elecciones anticipadas para el 27 de septiembre. Ah, y otra cosa muy importante económica, porque Suiza ya ha tomado los pasos para acabar con el secreto bancario. Y ha empezado a hacer los pasos para acabar con el secreto bancario. Así que ahora mismo, realmente, y volvemos otra vez a lo del Odo, la única manera de protegernos es, ya lo he repetido muchas veces, saquemos todo el dinero fiduciario que de momento todavía podemos intercambiarlo por Odo, hasta que el dinero de fiduciario deje de tener valor, y guardémoslo bajo el colchón. O si tienes un terreno, haz como los piratas, cógete un cofre, entierra lo que no necesites para el futuro, para tu jubilación, y pon un plano, pártelo en trocitos, dale a tu sed de dedos, y cuando tú muedas, pues que se diviertan buscando tu tesoro, ¿no? Me parece que al final voy a acabar haciendo yo una cosa tan bien como esta. Y bueno, no voy a explayarme más. Gracias, esta ha sido hoy este podcast, centrado en esta situación realmente mala económica que estamos en Europa, con el Eudo perdiendo valor, helándonos de frío en el centro de Europa, y teniendo a los gobiernos quitándonos libertades con las excusas de estos supuestos ataques que ellos llaman terroristas. Así que, muchas gracias por tu atención, este ha sido un nuevo podcast, hoy 15 de enero del 2015, según el calendario oficial occidental, y espero que nos encontremos en un podcast siguiente. Hasta entonces, recibo un abrazo de José Manuel Koch. Nos escuchamos. Gracias.